Listo chicos, ya estoy grabando la clase Y los demás ya seguramente se van a ir conectando Ya chicos, vamos a iniciar porque ya es hora Ya son las 10.45 Listo, sean todos bienvenidos a la clase de hoy Mi nombre es Alexandra, como ustedes ya me conocen, de la clase de lunes El día de hoy vamos a hacer una clase de matemática ¿Está bien chicos? Una clase de matemática Vamos a ver, ¿de qué tratará esta clase? Seguramente ya lo vieron en sus fichas Pero, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a descubrirlo, ¿está bien? Vamos a hablar sobre este tema Miren chicos, miren esta imagen llena de personas, llena de animales ¿Qué observan? Cuéntenme ustedes, ¿qué observan en la imagen? A ver Mila, a ver Ian, los escucho chicos Mis, yo observo que hay una familia, hay un niño con una banderita Y hay una niña con su mamá que está jalando a su mami Ajá, muy bien Y hay un niño y un padre que están ahí pescando pececitos Ah, por aquí están pescando pececitos Y también hay una niña ahí en un picnic Ah, en un picnic, ¿no es cierto? Claro que sí, acá hay un picnic Y hay algunos niños que están con una cometa volando Ajá, por aquí hay dos niños que están Y también corriendo Corriendo también, excelente Mila Ian, ¿qué es eso? Ajá, dime Mila, dime, te escucho Y también hay un niño al medio de su tos Mamá y su padre está ahí paseando a su perrito Claro, está paseando a su perrito Muy bien Mila Ian, a ver, te escucho a ti Dime, ¿qué observas? No, no sé, no sé, no sé Y hay un león en el arbusto Y hay una manzana Y en las nubes Hay como personas en las nubes y animales Ah, hay algunos objetos que están Parece que escondidos, ¿no? Sí Muy bien, claro, una persona con su corona por aquí Y claro, también eso es como una distracción Pero muy bien, chicos Lo que han visto es una familia Unos niños También hemos visto animales A ver, díganme, ¿qué animales observan en la imagen? Mil, yo veo un cisne, patitos Y algunos pececitos Y un cachorro, un patito Solo eso, mí, solo veo eso Claro, excelente Vemos un cisne Vemos sus bebés Se están yendo, ¿verdad? A ver, Ian Dime Hay un nido en la cabeza de una niña Ah, hay un huevito Excelente, Ian Hay un huevito Un nido, ¿no? Parece un nido y ahí está un huevito Muy bien, chicos Excelente Ya me dijeron algunos animales que han observado Pues en este instante nosotros Lo que vamos a hacer es agrupar ¿Ok? Vamos a agrupar por elementos que habíamos visto Que se parezcan, que tengan semejanza Por ejemplo, los animales ¿Ya? Ustedes díganme, ¿qué animales recuerdan que hemos visto? En la imagen Vimos un cisne Un patito Un cisne A ver, vamos a buscar un cisne Sí, sí Por aquí Ajá, ahí es el cisne Muy bien Un patito Y algunos patitos Que estaban por ahí Un peces Patitos Y también peces Y también peces Peces Muy bien Y un perro Y un perro Excelente, chicos Ya estamos agrupando Y esta agrupación le vamos a Vamos a colocarle un círculo Para que nadie más ingrese Ya Solo están ellos Nada más ¿Ok? Los vamos a agrupar Miren, ya los agrupé Nadie más puede ingresar Porque solo ellos son animales Yo no puedo poner A la cometa, ¿cierto? Yo no voy a poner a la cometa Porque no se parecen No tienen similitud Muy bien Entonces, ahora lo que haremos Aparte de que ya los agrupamos Vamos a ponerle un nombre A esta agrupación ¿Ya, chicos? Un nombre A ver Pero el nombre que se le da A los conjuntos En lo que estamos haciendo ahora Es solo con una letra ¿Ok? Solo con una letra Pero esta letra Tiene que ser en mayúscula ¿Está bien, chicos? Ahí está En este recuadro Yo voy a colocarle un nombre A mi conjunto A ver, chicos Díganme ¿Qué letra Quieren que sea El nombre de este conjunto? Díganme, chicos ¿Qué letra? A La A Listo, la A Muy bien Voy a llevar la A por aquí Y ahí está Se llamará el conjunto A ¿Ok? A de animales Excelente, Ian A de animales Miren, chicos Lo que acabamos de hacer ahorita Ahorita Así, rapidísimo Es un ejemplo Es un ejemplo de un conjunto ¿Ya? Un ejemplo de un conjunto Eso es lo que acabamos de hacer ¿Está bien, chicos? Muy bien Entonces, el día de hoy Vamos a hablar sobre conjuntos Pero, ¿hasta este momento Tienen alguna duda? ¿Se comprendió Que es un conjunto? Sí, Miss Un conjunto Le podemos poner Como animales Pero la A Claro Este es el conjunto Este es el conjunto De los animales Pero, para determinarlo Para colocarle un nombrecito Le ponemos A Como animales Claro Una letrita Nada más Una letra De todo el abecedario Puede ser la Z Puede ser la A Puede ser la I Puede ser cualquier letra Pero tiene que estar en Mayúscula ¿Ya, chicos? Si yo le pongo Mi conjunto así Miren, ahí Yo voy a poner Mi conjunto así ¿Estará bien? No, Miss No No está bien Porque si no sería Porque si no sería Animales Claro No sería un conjunto O sea No estaría determinándose Su nombre correctamente Tenemos que colocarle un nombre Pero este nombre Debe ser con Mayúscula Si fuera el conjunto E Puede estar en Mayúscula ¿Ya, chicos? Ahí está La mayúscula ¿Sí conocen a las mayúsculas? ¿Cierto? Sí, Miss Muy bien Hola, Liam ¿Me escuchas? Porque ya Esto es lo que Yo no Lo que ya Han hecho Yo no sé qué Hola, Liam Me escuchas Recién hemos comenzado No te preocupes Recién hemos comenzado Hemos visto esta imagen Y de esta imagen Hemos Clasificado Algunos animales Que se ven en esta imagen Por ejemplo El patito El patito El patito El patito Por acá Y el patito Y estos animales Mis Ahí se ve En la imagen Ahí se ve Una Ahí en ese En ese En ese En ese En ese En ese Ahí se ve Como un Un Una cometa En el suelo De negro También También se ve Una cometa Sí Y también Un paraguas También un paraguas Mira acá Pero esos son Más distractores Me parece Lo que queremos Son los animalitos Que están a color Porque acá se ve Un león Pero no No tiene color Cierto Está como dibujado Nada más Es una silueta ¿Ya chicos? Muy bien Ian Ian ¿Tienes alguna consulta? Algo que no hayas Comprendido Y deseas que le repita Ian ¿Me escuchas? ¿Puede haber Más de un conjunto? ¿Cómo dices? ¿Puede haber Más de un conjunto? No te entendí A ver Represéntalo ¿Puede haber Más de un conjunto? ¿Puede haber Más de un conjunto? Claro que sí Pueden haber Más elementos También Yo puedo colocar Otros animales En este conjunto ¿Sí? Sí, sí Sí, claro que sí Por ejemplo Yo A ver Elija Un animalito Un gatito ¿Ya? Vamos a buscar Gatito aquí No estaba En No estaba En la imagen Que les mostré Pero si yo quiero Hacer un conjunto De animales Puedo colocar otros Mira Ahí está Un gatito ¿Sí? Yo he colocado más Ok Pero recuerden Que siempre Deben de agruparlo Con una figura geométrica Puede ser un círculo Ahí está el círculo Le hacemos una línea Una rayita Así que salga del círculo Le colocamos un cuadrado Y ahí Escribimos el nombre De nuestro conjunto Mis El círculo También Mis El círculo También Lo podemos hacer Como un cuadrado Aparente De los animales Claro También puede ser Claro Sí Puede ser un triángulo Puede ser un cuadrado Puede ser Lo que ustedes desean Pero debe ser Una figura cerrada No puede estar abierta Ya chicos No puede estar Un círculo Semiabierto ¿Ya? Todo bien cerradito Para que nadie se escape ¿Ya chicos? Muy Entonces recuerden Un conjunto Siempre con una Letra Mayúscula ¿Cierto? Una letra mayúscula ¿Pues hay chicos Alguna consulta Alguna duda? ¿O está quedando claro? No mis Está quedando claro Muy bien Mila Cualquier cosita Si no también Me pueden escribir Al chat ¿Ya chicos? Muy bien Vamos a ver Entonces el tema De hoy es Conjuntos Ahí está Conjuntos ¿Pero qué es Un conjunto? Un conjunto Es una colección Ahí está Es una colección O agrupación ¿Ok? Es una colección O agrupación De elementos Con características Similares ¿Está bien chicos? Similares ¿Qué quiere decir Con características Parecidas? Que se pareja Por ejemplo Estos son Estos son parecidos ¿Por qué? ¿Por qué son Parecidos chicos? Son animales Porque son animales Claro que sí Ian Porque son animales Bravo Eso Entonces Si tienen alguna Característica Común Pues los agrupamos Por ejemplo Yo tengo Esta bolsita ¿Ya? Miren Miren mi cámara Tengo esta bolsita Y he agrupado A estas Pelotitas ¿Ok? A estas Pelotitas Díganme ¿En qué se parecen Estas pelotitas? ¿En qué se parecen? ¿Las ven? ¿En colores? ¿Se parecen En colores? Puede ser Sí Algunas son Marrones Estas son Verdes Todas tienen Ojos ¿Cierto? Sí Claro Se parecen Porque todas Tienen ojo Y todas Son cuadradas O circulares Circulares Claro Que sí Son circulares Todas Se parecen Este es mi conjunto Por ejemplo Mi conjunto De pelotitas De bolitas ¿Ves? De bolitas Con ojos ¿Ven? Que tienen un parecido Yo no puedo meter En este conjunto De bolitas Mi lapicero No ¿Por qué no se parecen? No tienen nada en común Lo saco ¿Los chicos? Ahí está Mi conjunto ¿Ves? Ahí está Nadie más entra Porque solo ellos Se parecen Nadie más Muy bien Muy bien chicos Excelente ¿Hasta ahí Alguna consulta? Creo que Hemos dicho lo mismo Ya Genial Pero este conjunto Chicos Yo les comento Se define por Extensión Extensión Y por comprensión Y por comprensión 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 Extensión ¿Ustedes han escuchado La palabra Extensión? Cuando abrí mi ficha Sí Ya sé Ya sé qué significa ¿Qué significa Ian? Creo que significa Que es lo que Lo que se debe Hacer en un grupo Claro Extensión 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 Es decir que hay Algo bastante ¿No? Se extiende Hay mucho ¿Ok? Extenso Entonces Cuando hablamos De extensión Es porque A nuestro conjunto Mira Aquí dice A nuestro conjunto Vamos a mencionar Todos los elementos Que tenga ¿Ok? Todos los elementos Que tenga Los vamos a mencionar Por ejemplo Vamos al conjunto Que habíamos hecho Hace un ratito Por ejemplo Vamos a Hacerlo más pequeño Y vamos a Determinarlo ¿Ya chicos? Miren Miren Observen A Por extensión Mi conjunto Se llama A Uy Z Puse A Ahí está Mi conjunto Se llama A Y yo voy a decir Mi conjunto Es igual A Pongo una 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 llavecita Ahí está La llavecita Siempre se coloca Llavecita Chicos A Es igual Su llavecita ¿Y qué elementos Tiene? A ver chicos Díganme ¿Qué elementos Tiene mi conjunto? Tiene Un Gato Tiene un gato ¿Qué más? Un pato Un perro Un pato Un patito Muy bien Un perro Un pez Y un cisne Un cisne Un cisne ¿Qué más? Nada más ¿Verdad? Solo eso Ya Hasta ahí me quedo ¿Ok? He dicho Gato Porro Pato Paz Y cisne Nada más ¿Y qué hago ahora Entonces chicos? Voy a cerrar Mi Voy a cerrar Mi Mi conjunto Voy a cerrar La visita Mis Ahí está ¿Cómo le dices? ¿No te escuché? Mire La mire ¿No te permiten auxiliar? También hay auxiliar ¿Qué? No con la profesora Disculpa La auxiliar Mila ¿Me habías dicho algo? Ya están Saluda ¿Qué? Está Saluda La llavecita Buenos días Yara Disculpa Disculpa La tardanza Sí Si Leí en el chat Que habías tenido problemas Con tu internet No te preocupes Ya estás acá Recién estamos comenzando También Ya No te preocupes Hemos visto Esta imagen Mira Esta imagen Y después Hemos agrupado Todos los que tengan Característicos Similares Por ejemplo El pececito El cisne El El perrito Por acá El patito Y ellos son Animales Cierto Los hemos agrupado Aquí Mira Ciara Ahí está Los hemos agrupado Hemos colocado Un círculo Para agruparlos Para que no se escapen Hemos añadido Hemos añadido un gatito También Porque Ahí nuestro compañero Nos dijo ¿Pueden haber más elementos? Claro que sí Pueden haber más Entonces por eso Hemos añadido un gatito Ok Y ese conjunto Se llama el conjunto Se llama el conjunto A A de animales ¿Está bien? El conjunto A de animales Y siempre recuerda Ciara Que se debe poner Al nombre de tu conjunto En Mayúscula Ok Chicos Un recordar Para todos En mayúscula No puede ser en minúscula ¿Ya? En mayúscula Y hasta ahí Ya tenemos Nuestro conjunto Y ahora estamos viendo Cómo es que se determina Un conjunto Ahí está Por extensión Recuerden chicos Hasta ahí estábamos Extensión Es cuando mencionamos A todos Los elementos Del conjunto A todos Ok Y vamos a hacer Un ejemplo Con este Ahí está Ya estamos Determinando Al conjunto El conjunto Se llama A A Igual A Siempre Vamos a colocar Estas llavecitas Mis Mis Buenos días Disculpe Sí Buenos días Dígame Soy su tía De Ciara Mis Este El sistema Ya lo están avanzando ¿Verdad? Sí Sí Ahí estoy Explicándolo Sí Lo que pasa es que quería Que le haga un repaso Rapidito a mi sobrina Porque mi sobrina Ahorita está perdida Sí Acabo Acabo de hacerlo Ah Ya 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 mis Gracias Sí Acabo de hacerle el repaso Le dije Desde donde comenzamos Hasta Este momento Que estamos Sí 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 ¿Qué le hice el repaso Señita? No se preocupe Ya Genial Ciara Ciara Entonces Eso es lo que hemos visto ¿No? Como ya te expliqué Buscamos los elementos Los hemos agrupado Hemos colocado nuestro círculo Le hemos colocado un nombrecito A nuestro conjunto Y ahora lo estamos determinando Mira Ahí está Determinado A El conjunto A Es igual A Gato Perro ¿Quién más está? A ver Está Pato Está Pez Y está Cisne Cisne Claro que sí Pero esta es una determinación del conjunto Por extensión ¿Ok? Por extensión ¿Por qué por extensión? Porque estamos mencionando a cada elemento El nombre de cada elemento Mira ¿Ves? Ahí está Pero hay otra forma de determinarlo Mira Que se llama por comprensión Ahí está Comprensión Y la comprensión es así Cuando mencionamos Una característica que defina A todos los elementos del conjunto Ya no vamos a estar mencionando Así como mi conjunto de aquí ¿No? Ya no vamos a decir Bolita marrón Bolita blanca Bolita verde Bolita azul Bolita amarilla Bolita Bolita melón Ya no Simplemente Vamos a decir una característica Que defina A todo este conjunto Por ejemplo Vamos por acá Yo no quiero decir tantos nombres Ya no quiero decir tantos nombres Porque mucho tengo que escribir Imagínate que sea un grupo de 10 elementos Tendrías que escribir cada uno ¿No? Imagínate un conjunto de países Y cuando te digan Ya IAM Por favor Escríbeme La La determinación de tu conjunto Pero por extensión Tendrías que escribir Cuba Perú Argentina Chile Uff Muchísimo ¿Cierto? Entonces No quiero hacerlo así Ahora quiero hacerlo por Comprensión ¿Cómo es por comprensión? Simplemente digo Algo que los caracterice Por ejemplo No creo que si es en computadora Animales No tengo libro Ni son del segundo grado ¿Vieron chicos? Ahí está Miren ¿Cuál les parece más rápido? ¿Por extensión O por comprensión? Por comprensión Por comprensión ¿No? Muy bien Mila ¿Qué te parece a ti IAM? Bien También Compre 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 Muy bien ¿Qué te parece a ti Ciara? Creo que La mayoría Con extensión Porque a mí le gusta Con extensión Más rápido También A IAM Dice que A él le gusta Por extensión ¿No es cierto IAM? Puede mencionar A todos Gato Perro Pato Pez Cisne Claro que sí Ambas formas están muy bien Ambas formas son válidas Por eso les estoy enseñando Las dos ¿Ok? Y por ejemplo Esto es por extensión Voy a mencionar A cada uno A cada elemento Pero por comprensión Voy a decir Solo una característica Que los defina Los animales Este es mi conjunto A De Los animales Y listo He terminado ¿Vieron chicos? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Sí? Vamos a practicar Ya no se preocupen Vamos a practicar Si no quedó claro Con este ejemplo Va a haber más ejemplos Por aquí Vamos por aquí Por aquí Esto chicos Luego les voy a enviar Para que lo copien En sus cuadernitos No se preocupen Luego les envío Ahí está Esto me gustaría Que lo copien Esto Y el ejemplo De aquí El ejemplo De aquí Luego vamos a ver Más ejemplos Ahí está Miren este ejemplo Chicos Empecemos por aquí Por este conjunto De aquí ¿Lo ven? Sí ¿Sí? ¿De qué chicos? De frutas ¿De qué? De frutas De frutas Muy bien Son de frutas Y ¿Qué letra Le podemos colocar A nuestro conjunto De frutas? F F F F F Muy bien Claro que sí La F Excelente chicos Voy a llevar mi F Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Ahora sé Que mi conjunto Se llama F ¿No es cierto? F Ahora lo vamos a determinar ¿Ya? Puede ser determinado Así Gráficamente Por un dibujo O puede ser escrito Por ejemplo F Es igual Uy Ahí está Es igual Abro mi llavecita Ahí está Mi llavecita Primero por extensión Chicos Por el ¿Puede ser un plátano? Hay porque Hay un plátano Una manzana Claro que sí Empezamos por plátano Plátano Ya está ¿Qué más? ¿Qué más ven chicos? La manzana Manzana Muy bien Manzana ¿Qué más? ¿Qué más? Y también un kiwi Un kiwi Un kiwi Claro que sí Un kiwi ¿Qué más? Naranja Naranja Muy bien Una mandarina ¿Será naranja O será mandarina? ¿Qué será? Mami Naranja Mejor naranja Y al chicos Una naranjita Ya Listo ¿Qué más vemos? Nada más ¿Verdad? Tenemos plátano Manzana Kiwi Y naranja Pero hay dos plátanos ¿Pongo otra vez plátano? No mire Solo pongo un plátano nomás Solo uno ¿Verdad? Cierto Solo uno No pongo los dos Solo uno Para representarlo En mi conjunto Nada más Sinistro Termino Cerrando Otra llavecita No lo puedo dejar Sin llavecita Ahí estaría mal Porque si no Se iban a escapar Claro Se van a escapar Por supuesto Tenemos que cerrar ahí Cerrado Listo Muy bien Excelente Pero esto es por extensión ¿No es cierto? Por extensión Vamos por comprensión ¿Cómo era por comprensión chicos? Era como las frutas Frutas Con su título Ok Las frutas Ya está Listo chicos Hemos terminado Miren Ya tenemos Nuestro conjunto gráfico Nuestro conjunto Por extensión Y nuestro conjunto Por comprensión ¿Qué les pareció? ¿Cuál forma está más Rápida Más Por comprensión Sí Por comprensión Miren Por gráfico Podemos Tenemos que dibujar Todavía O colocar los nombres Aquí Pero Escribiendo Es un poco más fácil ¿No? F F Es igual a Las frutas Y ya está ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Entendieron chicos? ¿Me dejé entender? Sí ¿Sí? Muy bien Sí Excelente Vamos por otro conjunto Para seguir practicando Ahí está Misa Mi conjunto R Vamos por acá ¿Qué coloco? ¿Qué coloco? A ver ¿Qué coloco? ¿Qué le podemos poner? Misa 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 Muy bien Falda Ya está ¿Qué más? Y un vestido Y un pantalón Un vestido Y un pantalón Un short Un vestido Un short Un pantalón Un short Un short Muy bien Yo la taparé Una chompa Mis Una chompa ¿No? Parece una chompita de lana Muy bien Una chompa Ya está ¿Algo más? O hasta ahí no más Hasta ahí Mis Hasta ahí ¿Y ahora qué hago? Cerrar su llavecita Cerrar su llavecita Muy bien chicos Cerramos con la llavecita Y ya está Nuestro conjunto Por extensión Y Nuestro conjunto Por extensión Muy bien chicos Excelente participación Pero no solo por extensión Vamos a hacer También por Comprensión Todo esto Vamos a borrar ¿Y qué colocamos chicos? Las ropas La ropa Ahí podemos Colocar Las ropas Las ropas O prendas de vestir ¿No? Prendas de vestir También podría ser Las ropas Muy bien Excelente Hasta ahí chicos ¿Cómo les fue? ¿Comprendieron? ¿Te entendió? Chimis 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 Muy bien ¿Alguna duda? ¿Algo que tengo que repetir? No No Chimis Todo claro Genial chicos Muy bien Hasta ahí vamos Excelente entonces Vamos a continuar Por acá Ok Ahora vamos a hacer La relación De Pertenencia Algo que pertenece O no pertenece Un ejemplo Antes de empezar Vean mi conjunto De pelotitas De pelotitas Con ojos ¿Las ven? ¿Sí? Este es mi conjunto Chimis Yo en mi conjunto De pelotitas Tengo verde Tengo amarillo Tengo blanquito Tengo marrón Tengo marrón Y también Tengo azul Y melón ¿No es cierto? Ahí están ¿Las ven? ¿Sí? Sí Genial Ahí están En mi conjunto Pero Si yo les digo Chicos En mi conjunto Tengo la pelotita Morada Pertenece A la pelotita Morada ¿Es verdad O es falso? Falso ¿Es cierto? Falso 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 Mi Morada Muy bien Es falso No pertenece A ninguna morada Pero si yo digo Chicos Ahí en mi conjunto Pertenece La pelotita Blanca ¿Eso es cierto? Sí Mi Sí pertenece Sí Sí pertenece Muy bien Muy bien Porque sí Está aquí Justo acá La pelotita Blanca Muy bien Hasta ahí Vamos bien Chicos La pertenencia Es cuando algo Se encuentra Dentro de nuestro Conjunto Y la no Pertenece Es al revés Algo que no Se encuentra Dentro de nuestro Conjunto Y se simboliza De esta forma Es así Es como dinero Como dinero ¿No? Como el euro Parece Parece Pero no es el euro ¿Ok? Es como una E Pero no es la E ¿Ya? La van a dibujar así De esta forma también Media ovalada Media como una U Invertida Y una rayita Ahí está Tengo una U Invertida Y una rayita Listo Esta es La simbología Del pertenece ¿Ok? Pero si no Pertenece Si yo digo Aquí En mi conjunto No pertenece La pelotita Roja Por ejemplo No pertenece Y no tengo roja Entonces Utilizo Este símbolo No pertenece No pertenece No pertenece ¿Ok? Vamos a ver Un ejemplo Para que quede Mucho más claro Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Miren chicos ¿Se acuerdan de este conjunto? Ya lo habíamos visto Ustedes le habían puesto Un nombre ¿Cómo se llamaba? Mi caer La R La R La R ¿No? La R La R Muy bien Le habían puesto la R Vamos a llevarlo para ahí Ahí está La R Genial Chicos Miren por acá Les voy a dar el ejemplo Miren Chompita Que me habían dicho La Chompa La Chompa Pertenece Al conjunto ¿Cómo se llama Nuestro conjunto? R R Muy bien Pero chicos Yo puedo decir Esto también Para no escribir tanto Chicos Yo no quiero escribir mucho Miren Miren tanto Que tengo que gastar Mi lapicito Pertenece Al conjunto R No Yo simplemente Voy a poner El símbolo Listo Chompita Pertenece Al conjunto R Nada más Miren Miren cuánto lápiz Me he ahorrado Yo no he utilizado Tanto lápiz Simplemente coloqué Chompita Pertenece Pertenece Al conjunto R Claro que sí Claro que sí Hasta ahí chicos ¿Se comprendió? Sí Muy bien Vamos por aquí Chicos Y si yo digo Este polo rojo ¿Pertenece O no pertenece? No pertenece No pertenece A mí No está en el círculo No está No está en el círculo Muy bien Digo No pertenece Al conjunto Otra vez Le ponemos La R Pero La E Marcada Con una E Ahí es el cajón De ropa de la mano Excelente Muy bien Vamos a colocarlo Por acá Ahí está Es esta E Bueno No es la E Es el símbolo De pertenece Pero Y me ponle la R Para pensar Que no pertenece Colocado Una línea Ahí Que lo atraviese Decimos No Tú Tú Polito rojo No perteneces A La R A R A R Muy bien Mila A R Ahí está ¿Qué les pareció chicos? ¿Fácil o difícil? Fácil 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 Muy bien Ciara Muy bien Ian Muy bien Elian Excelente Mila Muy bien chicos Hasta ahí Lo han comprendido Excelente Y han participado Muy bien También Vamos a continuar Por acá Ah miren Acá hay otro ejemplo Vamos a seguir practicando Chicos Este conjunto ¿Qué nombre le podemos dar? La F mayúscula Porque es de figuras La F mayúscula La F Mi La F La F ¿No? La F de figuras Geométricas Geométricas Las figuras Geométricas Claro que sí Voy a ponerle La letra F Muy bien Mila Y díganme chicos Este conjunto F ¿Qué figuras tiene? Triángulo Círculo En cuadrado Y un Hexágono Hexágono Muy bien Hexágono Porque tiene seis lados Mila Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis lados Se llama Hexágono ¿Ok? Chicos ¿Y este qué es? Un cuadrado ¿Están seguros? Un rectángulo 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 ¿No chicos? Un cuadrado Es diferente Un cuadrado Simplemente Tiene Un lado Igualito En cambio De este Dos lados Tiene más Más Extenso Y el otro Más corto Vamos a ver Un cuadrado Aquí por ejemplo Está muy grande Pero ahí está un cuadrado Si lo comparamos Vemos que este cuadrado Es Más pequeño Y tiene los mismos lados ¿Ven? Si este rectángulo Hubiera sido así Ya no hubiera sido rectángulo Hubiera sido Entonces ese es un rectángulo Porque el cuadrado Es un poco pequeño Claro El cuadrado tiene sus lados Igualitos Muy bien chicos Hasta ahí vamos Entonces yo puedo decir Que el rectángulo ¿Pertenece o no pertenece? Pertenece a mis Porque ahí en el círculo Está el rectángulo Y pertenece a mis Pertenece al conjunto R mis R No F mis F mis F Claro que sí F Pero en simbología Más rapidito Voy a llevar esta Este símbolo ¿Listo? Y mis Y ponle su F Y ponle La F La F Listo Voy a poner La F Por acá Por acá está la F Listo Ahí está Muy bien Y dice lo mismo Chicos Aquí dice Rectángulo Pertenece Al conjunto F Ya está Más rápido ¿No es cierto? Chicos ¿Y esta figura Pertenece a ese conjunto F? No No pertenece No pertenece No pertenece No pertenece Claro que sí Me ponle la F Pero La E Con una raya Aquí pondré F Claro que sí Pero esta Tengo que ponerla Así ¿No? Con una rayita Porque no No pertenece A esa figura Y también Y también le pongo La F Claro que sí Y ahí está La oración La expresión Todo completo Trapecio No pertenece Al conjunto F Muy bien Muy bien chicos Hasta ahí ¿Cómo va? ¿Qué les pareció? ¿Bien? Bien ¿Sí? Excelente chicos Muy bien Vamos por acá Entonces Vamos a continuar Ah Miren chicos Acá Vamos a ver Otro punto Que son las clases De conjuntos Así como hemos visto Que pertenece No pertenece Hemos visto Y cómo se determina Por extensión Por comprensión Ahora vamos a ver Qué clases De conjuntos Existen ¿Ya? Ahora les enseño Ahí está Por acá Empezamos por aquí ¿Qué dice esta palabra Chicos? ¿La ven? Unitario 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 Excelente Imagínense chicos Que Este conjunto Ya no sea De tantas pelotas ¿Ok? Solo va a tener Una pelota O sea Mi conjunto ¿Cuántos elementos Tiene? Uno Uno ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto Unitario ¿Ok? ¿Por qué? Porque solo que Una Un elemento Nada más Un elemento Si yo le pongo Dos Tres ¿Sigue siendo unitario O ya no? Ya no Ya no Ya no Solo si tuviera uno Es unitario Pero sin uno ¿Ok? Eso también Luego lo van a copiar Chicos No hay problema Yo les envío Las diapositivas Por el grupo ¿Ok? Ahí está Conjunto unitario Es el que tiene Un solo elemento ¿Ok? Vamos a ver Algunos ejemplos Miren El conjunto P Es igual a Ocho Por eso Miren Aquí está ¿Qué quiere decir? Que este conjunto Solo tiene Al número ocho Dentro de ¿Se dan cuenta? Imagínense que yo ponga Que este sea Mi conjunto P Y yo os diga Mi conjunto P Solo tiene El color Azul Nada más ¿Ven? Azul Muy bien Muy bien Uy Está como Veamos aquí Miren chicos Este conjunto Se llama R R es igual A Vocales De la palabra Paz ¿Cuántos vocales Tiene la palabra Paz? Chicos ¿Cuántos vocales Tiene la palabra Paz? Tres Tres mil ¿Vocales? Una mil Una Una ¿Qué son las vocales? ¿Cuáles son? Son A E I O U Cierto Ajá Entonces La palabra Paz Solo tiene Una vocal Mira ¿Qué vocal es? La La vocal A La vocal A Muy bien Pero Chicos ¿Ese conjunto Es por extensión O por comprensión? Por extensión Por extensión Por extensión ¿Seguro que es por extensión? Comprensión Comprensión Es por comprensión Chicos ¿Saben por qué? Porque si yo Yo colocara Por comprensión Bueno Por extensión Debo de colocar Todos los elementos Que tiene mi conjunto Por ejemplo Mi conjunto Es de uno Nada más Coloco A Ya está Este es por extensión A Siempre colocando Todos los elementos Que tenga mi conjunto Pero si yo Quiero decir ¿Por qué puse la A? Pues dije R Es Vocales De la palabra Paz ¿Ves? Ahí está Vocales De la palabra Paz Es A Nada más ¿Vieron? Entonces Este de acá Es por Comprensión Ha dicho Una característica Del grupo Una característica Listo Este es el conjunto Unitario Chicos ¿Alguna Pregunta Sobre el conjunto Unitario? ¿O todo está claro? ¿Cómo les fue? Carios No está Claro ¿Sí está claro? Muy bien Todo está claro Díselo Ian ¿A ti qué te pareció Ian? ¿Claro también? Claro Muy No Elian ¿Me escuchas el Ian? Para lograrlo Juan No ¿Y si hay ¿Quiénes? Para ti Elian Pero está Estaba así No Porque no Claro Elian ¿Qué pasó? Ya No te escucho Si sus audios No funcionan Chicos Me escriben al chat No hay problema ¿Ya? Listo Hasta ahí hemos visto El conjunto Unitario ¿Ok? Pero hay otro Más Que no es el Unitario Es el Vacío 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 Imagínense que yo Tengo un grupo Y diga Tengo mi conjunto De las pelotitas moradas Chicos ¿Yo tengo pelotitas moradas? No ¿Verdad? Entonces No tengo nada Es un conjunto Vacío 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 Sin nada Porque si yo digo Chicos Voy a hacer mi conjunto De pelotitas rojas ¿Ya? Pero chicos No tengo pelotitas rojas Va a ser mi conjunto Vacío 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 ¿Ok? Mi conjunto vacío Un conjunto vacío Es el que carece El que no tiene No tiene elementos Es el que No tiene elementos ¿Ok? No tiene elementos O No tiene Veracidad ¿Qué es la veracidad? Es decir No es verdadero Por ejemplo Chicos Yo les puedo decir Yo voy a hacer Mi conjunto De pelotitas Anaranjadas ¿Es verdad eso? No ¿Puedo hacer mi conjunto De pelotitas anaranjadas? No Es cierto No ¿Por qué? Porque no es verdad Pues Yo no tengo Pelotitas anaranjadas Tendría que ir Hasta una librería Entonces Tengo mi conjunto Vacío ¿Ya? Por ejemplo Un ejemplo Dice En el conjunto Es igual A los chanchos Que bailan rap ¿Cierto chicos? No ¿Existen Chanchos Que bailan rap? No No Mami Son las 12 y 35 Sí Son las 12 y 35 Chicos Nuestra clase Acaba a las 12 y 15 Todavía No hay problema Listo Entonces No Dice que La decía Mi mamá Ay ya Está bien Los chanchos Que bailan rap Es mentira Es un conjunto Vacío Vacío ¿Listo? ¿Ya? Y si yo también Quiero colocarle así Puede ser así También Miren Un conjunto Vacío Puede ser este ¿Ven algo aquí Dentro de las llaves? No 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 hay nada Está vacío Mira No hay nada Y otra forma De decirlo es así Con este elemento Miren Un círculo Un círculo Y una línea Y una línea Que lo atraviese Significa Que no hay nada Ahí Eso significa Que no hay Nada No hay nada Vacío Ok No hay nada Mira No hay nada ¿Ya? Conjunto vacío Muy bien Chicos Ya vimos El conjunto Unitario El conjunto Vacío ¿Y qué más Nos falta Otro más Por acá Por acá Vamos a enseñarles Por acá Ajá ¿Cómo se llama Este conjunto Chicos? Finito Finito Muy bien Es el conjunto Finito Finito Chicos Es cuando Tenemos un conjunto Y podemos Contar La cantidad Que hay Mis Infinito Significa Que hay Muchas Pelotitas Claro Hay demasiadas Que no podemos Contarlas Por ejemplo Yo lo que tengo Como los números Mis Como los números Exacto Si fuera Finito Este es un buen Ejemplo Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce ¿Ya? Tengo doce Nada más ¿Qué es? Es un conjunto Finito Finito Claro que sí Ahí está Uy ¿Me puedo traerlo? Es cuando Su número De elementos Es limitado Que se acaba Que se puede Contar ¿Ok? Se puede contar Tengo solo Doce Pelotitas Aquí Solo doce No tengo más Y Un ejemplo De este Sería Algunos números De aquí Mira Ejemplo El conjunto C es Ocho Nueve Diez Y once Nada más Y otro Y otro ejemplo Es el conjunto De X Tal que X Es un distrito De Lima ¿Los distritos De Lima Se pueden Contar? Claro que sí Porque no son Infinitos Hay algunos Nada más No hay Demasiados Tampoco ¿No? Hasta no poder Contarlos Muy bien Chicos Y el otro conjunto Que ya me habían Dicho mis amigas Por ahí ¿Cómo se llama? Infinito 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 Es que no Se puede Contar Son Demasiados Es Aquel Cuyo Número De elementos Es Ilimitado Infinito Pues Es Explicadamente Largo Por ejemplo Los Granos De la Arena En la Playa ¿Puedes Contar Los Granos De la Arena En la Playa De Todo El Mundo No Mi No Demasiado O Los Números Pares ¿Podemos Contar Los Números Pares? Tampoco Son Demasiados Tampoco Tampoco Muy Bien Chicos Excelente Chicos ¿Hasta Ahí Tienen Alguna Consulta? ¿Algo Que No Quedó Claro? Nami Todo Ya Quedó Claro Quedó Claro Todo Todo Quedó Claro ¿Sí? Eliam ¿Me Escuchas Eliam? Eliam ¿Todo Te Quedó Claro También A ti O Tienes Alguna Duda Sí Miss ¿Quién Me Compré Sí Te Quedó Claro Muy Bien Eliam Ian ¿Tú ¿Cómo Te Vas? Bien ¿En Miquel? Sí ¿Todo Comprendiste Tienes Alguna Día Muy Bien Eliam Muy Bien Eliam Excelente Chicos Vamos a ver Aquí un Ejemplo Bien Rapidito ¿Ya? Miren Chicos Miren El M Vamos a Relacionar De izquierda A derecha El Conjunto M X Pertenece A los Números Naturales Tal que 5 Bueno X Está entre 5 y 7 ¿Cuál es ese Número que está Entre 5 y 7? 6 6 6 Es Solo un Número ¿Verdad? Díganme ¿En qué Conjunto Estaría Infinito Vacío Unitario O Finito Unitario Unitario Claro Claro Que Unitario Muy Bien Chicos Veamos Otro Ya Miren Dice N Es el Conjunto X Tal que X Es una Consonante Y es una Consonante Chicos ¿Cuántos Consonantes Tenemos En el Abesedario? Vacío Algo de 20 ¿Verdad? Por ahí Entonces Sería Finito 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 21 21 Tiene Muy bien Finito Excelente Y ahora El siguiente Dice X Es un Número Impar Entonces Sería Vacío ¿Por qué? Los números Impar No existen Ah Misa Infinito 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 Claro Que Sí Infinito Muy Bien Y aquí No 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 Eso Iría Vacío Vacío Frío ¿Por qué? ¿Por qué dice? Por más Por tenerse al conjunto de números naturales Pero X está entre 8 y 9 ¿Y si es un número entre 8 y 9 que sea natural? No No Mis Existen No Pero no es natural Entonces Vacío 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 Muy bien Excelente Chicos Muy bien Hasta ahí lo han hecho genial Vamos por acá Ajá Chicos ¿Alguna vez han jugado con un quizis? No 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 Pues ahora lo van a hacer Ya chicos Yo les voy a enviar este link Miren por aquí Este link Quizis Y ustedes van a ingresar a ese link ¿Dónde está? Voy entrando a mí A ese link Y ustedes se lo van a contar Un ratito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi quiz? Por acá ¿Dónde está? Listo chicos Vamos a hacer Con muy tiempo Vamos a hacer un pequeño Seguido ¿Ya? Por acá Clásico Son las 11 y 43 Tenemos Un poco de tiempo Para jugar Sí Tenemos 100 Muy bien Yo les voy a enviar Tanto por WhatsApp Como por aquí Por este medio De De Zoom Ya Los estoy enviando Por ahí Cuando ustedes Hagan clic Les va a llevar A una página así Que ahorita la van a ver Y van a colocar Su nombre Por ejemplo Yo colocaré Alexandra Y empiezo ¿Ok? Ya les envié Por WhatsApp Por WhatsApp También Miren Ya coloqué Mi nombre Y voy a empezar Ya entraste Ya entraste Muy bien Ian Ahí veo Ian Ya está ¿Quién más? ¿Quién está? Ah veo a Ian Ah Mila También está Mila Mila también está Muy bien Mila Mami Mila ¿Dónde tenemos Que machucar? No Ahí esperan Ahí esperan Yo voy a iniciar El juego Nosotros ¿Sí? Ahorita Están Mila Y Ian Nada más Faltan los demás Yo les espero No hay problema ¿Quién más? 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 Muy bien, también está Ciara Ciara Falta Elian Elian, ¿todo el link? Aquí está el link Aquí, Elian Lo querés ingresar al link Te envié por acá, por el Zoom Por el chat También te envié por el Google Por el WhatsApp Y a mí Estamos con Ciara, Mila y Ian Muy bien Ponte tu zapato primero Ponte tu zapato primero Ponte tu zapato primero Ponte tu lapar ¡Gracias! ¡Gracias! Y... Renueve tu nombre, Liam. Trata de ingresar al link. Haz clic en el link. Y cuando te pidas tu nombre, escribes tu nombre. Y le das clic a empezar. ¿Ya? Muy bien, chico. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bien! ¡Listo! Vamos a iniciar ya, chicos. Y no se nos va a ir el tiempo. ¿Todos conectados? ¡Sí, pal! ¡Sí, mi! Todos conectados. Muy bien. Vamos a iniciar. Tres, dos, uno... ¡Vamos! Van a leer bien atentos la pregunta o van a responder. ¿No? Voy a marcar la clave correcta. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y luego puedes ir resolviendo la ficha. Gracias. 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 ¿Cuántos están correctos? Incorrecto. Gracias. 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 Excelente. Gracias. 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 por extensión, estamos colocando cada elemento, costa, silva, mar, peruano, cierre y por comprensión estamos diciendo que son regiones. Y nada más ahí está. ¿Regiones de qué? del Perú, regiones del Perú, listo. regiones del Perú muy bien. ¿Copiaron chicos en su hojita? ¿O no la tienen a la mano todavía? Sí, mi chera, ya la estoy escribiendo. Ya, genial, genial. Ahí está. Gracias. En la siguiente pregunta nos dan algunas sílabas, ¿no? Pero son... ¿qué son? Como para... metadófono, para tocar. Misha, una pregunta. Para tocar metadófono o algo. Misha, en la última hoja, abajo de la última respuesta de la tercera hoja, ahí dice clave. Sí. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Es para que compares tus respuestas cuando termines de hacer tus actividades domiciliarias. Bueno, y ahí te he puesto las claves de la 2 y de la 3. ¿Por qué la 1 no puedo poner claves ya que es para unir? ¿Ok? Para unir. Yo sé que lo vas a hacer bien. Unir. Nada más. Así como hicimos en el ejemplo en las diapositivas. Chicos. A ver, por extensión. Este conjunto. Primera pregunta. ¿Quiénes son por extensión? Están do... ¿Quién más? Re. Re. Mi. Mi. Fa. 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 Sol. Sol. La. La. Si. Si. Muy bien. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Y por comprensión, ¿qué podemos decir de este dore, mi. Fa. Sol. La. Si. De que son musicales de metalófono. Son. Son notas. Notas de metalófono. Notas musicales. Excelente. Notas musicales. Claro que sí. Pueden ser de una guitarra, de un metalófono, como dice Ian. De un silófono. De cualquier instrumento, ¿no? Pero son notas musicales, ¿ok, chicos? ¿Hasta ahí todos ya copiaron? Sí, mi. ¿Sí? Sí. 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 Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ajá, por aquí. Dice, define cada conjunto por extensión o comprensión. Mira, si ya nos dan aquí el conjunto C por extensión. ¿Qué colocamos aquí, entonces? Por comprensión. Sí. ¿No es cierto? ¿Pero qué serán? América, Asia, África, Europa y Oceanía. ¿Qué son? Países. No, países no. Continentes. Ah, continentes. Ajá, continentes. Ahí está. Son continentes, chicos. Continentes del mundo. Continentes. Luego nos dicen el conjunto Q. El conjunto Q son los meses del año cuya letra inicial es una vocal. ¿Cuáles son esos meses del año que su letra inicial es una vocal? Enero. Enero. Excelente. Enero. ¿Qué más? Abril. Abril. Muy bien. Abril. ¿Quién más? Octubre. Marzo, mis. Marzo. Marzo. ¿Marzo inicia con vocal? Octubre. Octubre. Muy bien. Octubre. ¿Quién más? Hay uno que empieza con A. Agosto. 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 Muy bien. Agosto. ¿Quién más? Creo que ya están todos, ¿verdad? Está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya, esos son todos. Enero, abril, octubre y agosto. Es un conjunto finito, miren. Gracias. 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 ¿Hasta ahí todos ya copiaron chicos? Sí, Misha, copiamos todo. Muy bien, Mila. La siguiente dice, indica si los siguientes conjuntos están definidos por extensión o por comprensión. O sea que aquí vamos a escribir si este conjunto está definido por extensión o por comprensión. ¿Ok? Miren el conjunto U. Dice Ucayali, Amazonas, Marañón. Chicos, ¿eso será por extensión o por comprensión? Extensión. 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 Extensión, claro que sí, es por extensión, chicos, porque estamos mencionando cada elemento con comas, mira. Comita, comita, es por extensión, ¿ok? Mira, chicos, y ahora nos dicen, T es igual a instrumentos musicales. Misha, comprensión. Compa, comprensión. Compa, comprensión. Compa, comprensión, excelente, chicos, comprensión. Compa, comprensión, muy bien, comprensión. Ahora nos dice, pantera, león, tigre, es el conjunto Y. Misha, extensión. Es extensión. Extensión, muy bien, extensión. Muy bien, chicos, extensión. Y ahora nos dicen, Washington, Bogotá y Quito. Extensión, extensión, extensión. Extensión, muy bien, extensión. Excelente, chicos. Listo, ahí vamos copiando todos. Extensión, comprensión, extensión. Mira, yo terminé de copiar. Muy bien, Mila, muy bien, excelente, Misha. La siguiente pregunta dice, primero que denotes, ¿no? A ver, coloca todos los elementos que tiene P aquí. Todo lo que tenga P. A ver, ¿qué tiene P? P tiene 3, 1, Tiene 1, 8, 1, 8, 7, 7, P, 4, 4, 4, 4, y S. Y S, muy bien, chicos. Todo eso tiene P. ¿Y Q qué tiene? E, E, K, K, E, S, S, y 4. 4. ¿Nadie más? ¿No falta nadie? U, 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 U. Y U, muy bien. Todo eso contiene P y Q. Listo, ya tenemos P y Q. Díganme, chicos, ahora vamos a denotar con verdadero o falso, ¿ok? Díganme, 5, ¿pertenece al conjunto P? ¿Es verdadero o es falso? 5. ¿Es falso? ¿Es falso? Es falso. Falso, claro que sí, es falso, es recontrafein, falso. Y nos dicen ahora, E, ¿pertenece al conjunto P? ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. No, no, es falso. Falso. Falso, muy bien. Es falso, claro que sí, es falso. Ahí yo estoy. Y colapame la tele, pues. Chicos, yo digo, 1, no pertenece al conjunto P. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso, mismo. Falso. Porque ahí está el 1, 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 y si yo digo, chicos, K pertenece al conjunto Q. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. mis. Es verdadero. Es verdadero. es verdadero. Claro que sí. Voy a colocar la V, entonces. Chicos, si yo digo 8, pertenece a P. Es verdadero, mis. 8, ¿verdadero, ¿cierto? Sí, mis. Verdadero. Muy bien, chicos. Ahora yo digo que 5 no pertenece al conjunto P. ¿Es verdadero o es falso? Es falso, amigo. No, no es falso. ¿Es falso? Verdadero. Verdadero, amigo. Verdadero, amigo. Verdadero, amigo. Es verdadero, claro que sí, verdadero. Excelente. Hasta después, poco, fiel, también. Dime, mala. Dime. Dime, te escucho. No, le he puesto vacacionales, tío. No creo. Mil, ya terminé de copiar. Muy bien, Mila, excelente. Mila, le he puesto vacacionales. ¿Cómo están los demás chicos? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Sí, yo también. Excelente, Ciara. Chicos, en la siguiente pregunta, que es la 6, dice, completa la tabla de los conjuntos, de las clases. Miren, el conjunto F, dicen que 5, 10, 15, 20, 25, y nos dan puntos suspensivos, o sea, que es muchos más. Díganme, ¿qué tipo de conjunto es? ¿Qué tipo de conjunto es? Mis, es infinito. Infinito, mis, infinito. Infinito, muy bien. pero yo le he preguntado a la mis, pues, yo le he preguntado a la mis, a Mila, y yo le digo, ¿quién la va a enseñar en tercer grado? A Mila, le digo así. Sí, ¿qué le enseñará? Conjunto C, otra profesora, conjunto C, dice, la capital del Perú. ¿Cuántas capitales tenemos, chicos? Es, Minitonis. ¿Sólo tenemos una capital del Perú? Es Lima. Entonces, Unitario. Unitario, claro que sí, es unitario, muy bien, muy bien, es unitario, excelente. Y ahora nos dicen, dice que X pertenece al conjunto de números naturales, pero X está entre 82 y 83. Es virtual, ¿no? ¿Puedes decirte, chicos, ese número natural? es vacío, vacío, ¿no? Porque no es Disney. Entre 82 y 83 no hay. Recién ha comenzado su clase. Es vacío, claro que no. Chicos, y acá dice, X tal que X es una estrella del firmamento. Una estrella del universo. ¿Ustedes saben cuántas estrellas hay? X. 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 Debe haber muchísimas, ¿verdad? ¿Qué será entonces? Infinito. 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 Muy bien. Más, más, el primer grado. Con el profesor, tomando su número. 120. Ahora dice, este es un mes del año. ¿Cuál profesora? ¿Cuántos meses hay? Tres por semana, puede haber un mes. ¿Cuántos meses hay? No sé, ¿verdad? Sí, no sé. Se puede contar, ¿cierto? Sería finito. Finito, claro que sí, muy bien, chicos. Finito. Ahí está. Finito. Listo. Excelente, chicos. Muy bien. ¿Ya copiaron, chicos, hasta ahí? ¿Cómo van? Sí, yo ya terminé de copiar. Excelente, chicos, excelente. Muy bien. Y eso sería todo, chicos. Ahí termina nuestra tarea conmigo. Lo demás ya lo van a hacer de solitos. Sí, pero, 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 en la hora nos pasamos de 12 y 18. Sí, nos hemos pasado tres minutos, chicos, ya. La próxima ya no nos correga. La torre, 120 mil. ¿Cuántas niñas tienes ahí tú en tu salón? Tengo, por lo más, clasarías 5 mil. Muy bien, chicos. Entonces, nos estamos viendo el viernes, ¿ya? El viernes nos vemos. Han tenido hoy una excelente participación. Chicos, ¿hoy quedó todo claro en la clase de hoy? ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Hoy quedó todo?